El abogado de los vecinos de la presa Rompepicos, Jesús Matías Hernández, señaló que el Tribunal Colegiado Civil determinó que la escritura notarial que un particular presentó y con la que se acreditó como propietario de esta presa, era un elemento insuficiente probatorio, por lo que la presa Rompepicos sigue perteneciendo a la Federación. Para que el día de hoy se haga justicia, para que el día de hoy se haga justicia y sobre todo se le dé una certidumbre a los oaxaqueños y que se les ha demostrado que unido sí se puede realizar muchas cosas y que finalmente toda esta red de corrupción que estaba entre el hermano de Manuel García Corpus, hoy el delegado de la Zagarpa, y los jueces que estuvieron en esto, y la hipótesis que siempre ha permeado y que la hemos repetido en fin de veces, de que había el Pérez Magaña, tenía metidas las manos en este asunto. El colegiado le revocó la sentencia protectora a Espinosa Adame, y al haberle revocado deja sin efectos todas las medidas cautelares que había dictado, como era la que se tuviera de seguir molestando en su predio a Espinosa Adame, pero al haberle revocado el amparo a la protección constitucional, prácticamente la presa es de la federación, lo dijo el colegiado civil, le dijo que no bastaba una escritura sin que se haya demostrado la cadena del historial de los propietarios. El tribunal colegiado en materia civil y administrativa del décimo tercer circuito resolvió el recurso de revisión 393-2016 respecto de la presa Rompepicos, determinando que esta es un bien público, por lo que se emitió el amparo 287-2015, que interpuso el supuesto dueño Julio César Adame, quien con una escritura del notario público 105 Eduardo García Corpus quiso reclamar el terreno, por lo que el juez revocó y determinó que la presa es de la federación. Se necesitaba una pericial en topografía y cartografía, así lo dijo el colegiado, para que se tuviera la certeza jurídica de que el predio que reclamaba el quejoso no era propiedad de la federación, dijo que el juez de distrito José Luis Evaristo Villegas debió de haber ordenado oficiosamente, o sea, sin que se lo hayan pedido las partes, para que haya recopilado pruebas y tuviera la certeza jurídica de que efectivamente la autoridad le estaba violando los derechos humanos al presunto propietario. Dijo también que hubo irregularidades en el procedimiento de amparo, por ejemplo, que el comité anterior de la defensa de la zona conurbada no fue emplazado correctamente. Todos esos puntos los dejó claro el colegiado. El abogado indicó que ya se le hizo el trabajo jurídico a la Conagua, lo que no pudo hacer, los vecinos lo lograron pagando una defensa particular, por lo que ahora deberá estar pendiente de la propiedad para evitar que cualquier otro intente volver a apropiarse de ella. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.